Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo le rodilla Tú te lo pides Él te la da Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo le rodilla Tú te lo pides Él te la da Ahora canta Canta, canta Ahora canta Delante de Dios Ahora canta Canta mi hermano Ahora canta Ahora canta Delante de Dios Música Después de tantas luchas Viene la paz Viene la paz En el nombre de mi Cristo En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Canta de Dios Canta de Dios Señor